Debemos irnos para buscar a ese padre falso. ¿O quieres que se nos escape otra vez? Hermana, trata de calmarte. Si quieres, podemos ir otro día. Será hoy. ¿Por qué dices que otro día? Además, no sabemos cuánto tiempo seguirá viviendo en esa casa. No lo puedo creer. Ch, y dime, ¿qué pretexto dijiste? Dije una mentira. Que necesito ir al doctor para una revisión de rutina. Y como no quiero ir sola, le dije que te pedí que me acompañaras y ella estuvo de acuerdo conmigo. Hiciste lo correcto, hermana. Te felicito. Buen trabajo. Ya no tardará la señora Mahmure para que deje a Emir con mi madre. Hermanas, me gustaría ir con ustedes. Creo que también debería estar en ese lugar. Sí, eso estaría bien, hermana. ¿Qué hacen? Díganme qué están planeando. ¿Qué no me piensan decir? ¿Eh? Nada, mamá. Nosotras... ¡Alto! ¡Ven! 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 ¿Pero por qué no hablan? ¿Qué está sucediendo? Ah, lo que olvidamos decirte, mamá, es que Nergis irá al doctor también porque está sintiendo dolor desde la garganta hasta el estómago y no sabe por qué le está doliendo si ayer se sentía bien. Así que por eso la tienen que revisar. ¿Desde la garganta al estómago? Ah, y entonces creo que es muy serio. Eh, no es nada serio, mamá. Creo que solo es gripa, pero el doctor me dará una medicina. Ah, es la época de los resfriados. ¿Ten mucho cuidado? Entonces, ahora que decidiste ir al doctor con Lale, tú te irás conmigo al negocio. ¿En serio? ¿Quieres que abandone a mis hermanas justo ahora que están enfermas? Si tienen que ir al doctor, se pueden cuidar solas. Ah, está bien. Si Nergis está enferma, que se quede aquí y tome vitaminas y yo puedo acompañar a Lale mejor. Ah, no, porque también necesito ir, ¿verdad, hermana? Al doctor. Si quieren, ustedes pueden ir. Yo me quedaré. Ah, claro que no, hermana. Recuerda que tienes que ir a tu revisión. Y es que solo tú sabes dónde está ese doctor. ¿Qué? Ahora entiendo. No. Ya entendí lo que sucede. Algo me ocultan. No, mamá, pero ¿qué? ¿Cómo? Sé que tienen un secreto y no me dicen. Saliendo las tres de esta manera, ¿por qué no mejor me cuentan qué planean? ¿Qué es lo que harán? Deberían decirme qué piensan hacer en lugar de salir corriendo. No lo puedo creer, se escaparon otra vez. Flores, qué hermoso perfume tienen, ¿verdad? Ya quería verlas. ¿Eh? Quédense todas juntas. ¿A dónde habrán ido las chicas? No lo sé, pero me voy a enterar. ¿Eh? Ojalá no se tarden. Hola, querida. ¿No te quisieron regar ayer, bonita? ¿Qué fue lo que te hicieron? ¿Por qué te sientes triste otra vez? ¿Las chicas no te han querido cuidar estos días? Dime. ¿A quién le está hablando, señora Soner? La espanté, ¿verdad? Cuanto lo siento. Señor Soner, es que no entiendo qué está haciendo aquí a esta hora. Es que tendría que hablar antes de llegar aquí. Porque si grita, algo me pasará. Mejor llamé por teléfono antes. Eso pienso. Es que yo lo lamento. Creo que otra vez me equivoqué. Sí, yo fui descuidado al hablar. De verdad lo siento. Señor Soner, no tenemos de qué hablar. Y no tenía que venir. Ah, es que por esa razón decidí venir a verla. Si no me quiere hablar, creo que debería considerarlo. Le conviene. No entiendo. Si ya no quiere que hable con usted, esa decisión la voy a respetar. Ah, bien, pero no discutiré su decisión. Y por esa razón quise venir para que esté al tanto. Eso lo está inventando. ¿Necesita que le firme un papel o qué? Mire, señora Songul, se requiere que dos estén de acuerdo si van a continuar charlando. Y lo que usted decidió, ya me lo hizo saber. ¿Así es? Quiero comentarle que su decisión la respeto. Y ojalá que cambie de opinión para que no deje de ir. No creo. Es mejor que salga de aquí. Sí, es lo que haré porque ya fue suficiente. Entendí el mensaje. Observe con cuidado. ¿Sabe lo que significa? Que no me verá. Buen día. Hasta pronto. Es que... Pero... ¡Qué maniático! Ay, cariño, no lo puedo creer. Seguro que estamos en el hotel. ¿En serio estamos de vacaciones? Así es, mi vida. Tendremos algunos días. Sean bienvenidos. Muchas gracias. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días. Cariño, mira, el lugar es increíble. Mi amor, créeme que van a ser unas vacaciones perfectas. Hola, bienvenidos. Se lo agradezco. ¡Qué fantástico hotel, Jettis! Ay, ¿ya viste? Este hotel es un sueño, en verdad. Esto no me lo hubiera imaginado ni en el mejor de mis sueños. Todavía hay más. Les falta mucho que ver. ¿En serio, hijo? Cuñado, ya vi que tú no escatimas en nada. Kurtuluz, cada quien pagará su cuenta. Y tendrá que pagar todos sus gastos de estos días. Ay, por favor, no es necesario. Nosotros los vamos a invitar con mucho gusto. Ay, no puedo permitir eso. Jamás. No lo haré. No, por favor. Lo hacemos porque todos somos de la misma familia, señor. Pero no está bien. Por favor. De acuerdo. No te preocupes, madre. Está bien. Será solo por esta vez. Espero poder invitarnos. Ay, Figret. Yo me siento agotada por todas las horas de viaje. Así que, en cuanto nos den nuestras habitaciones, quiero ir al spa a relajarme. De acuerdo, mi amor. Relájame. Te lo agradezco, amor. Yo también iré a este spa. Ya están listas sus llaves, señor Onur. Gracias. Señor Figret. Y señor Ayentis. Dámela. Ay, qué amable. Señora Songul. Espero que nos hayan dado. Muchas gracias. Señor Isanergis. ¿Cuáles? Entonces, vamos. Yo creo que la mía es la última. Gracias. Mi amor, es un sueño hecho realidad. Me quedaré con esa llave. Nilufer no dormirá contigo. ¿De acuerdo? En vista de que te quitaron el yeso mucho antes, y como Nilufer no controla sus movimientos cuando duerme, si te tira, te discapacitará. No, suegra, pero es que eso... Ya me oíste. No me hagas repetirlo. Es un ángel. Mi amor. Camina. José. Está bien, quédate tranquilo. No te preocupes. Arreglaremos este problema. Vamos a las habitaciones, ¿bien? Sí, está bien, pero es que mi Nilu ya no... No te preocupes. Muy bien, vámonos. Se resolverá. Se llevó la llave. Estamos de vacaciones y es genial, pero extraño mucho a Emir. Seguro que también nos extraña. Mi amor, ya hablamos por teléfono con él 15 veces. Cierto, pero no podíamos darnos cuenta. Le hicimos como 10 videoconferencias. No es lo mismo, ¿no? Cierto. Mi amor, estaremos aquí solo por dos días. La señora Mahmure lo cuida. Mi abuela también. Emir estará bien. Por favor, no te preocupes, mi vida. Así es. Así es, le dejé leche almacenada. Y además tú dices que nada malo pasará. Te lo aseguro. Está bien, está bien. Yo sé que exageré un poco. No lo pude evitar. Extraño mucho a Emir. Mira, yo extraño mucho a Emir. Pero te extraño a ti también. Honor. Gracias por estas vacaciones. Ha sido la mejor idea. Y también me hace muy feliz que hayas decidido incluir a mi familia. Ya que, como sabes, mi familia me hacía mucha falta. Te lo agradezco mucho. No tienes nada de qué agradecerme. Estar aquí a tu lado me hace la mujer más feliz. De eso se trata. Solo quiero tu felicidad. Te amo tanto, amor. Te amo tanto, amor. ¿Y? Anda, vamos a cambiarnos de ropa para ir a nadar a la playa. Deprisa, que no hay tiempo que perder. ¿Te parece si iniciamos primero en la habitación? Pero, cariño, ¿sabes? Tenemos tiempo toda la tarde. Es que nos deben estar esperando ya. Es cierto. En la tarde será. Cariño, es lindo, ¿no lo crees? Sí, amor, es precioso. Ven, vamos a nadar. Honor. Ven. Ay, Honor. Ahora no se me apetece nadar. Siempre que vengamos al mar, tendré que lanzarte, amor. Ya, Honor. Tú no quieres hacer esto. Por favor, Honor. ¿De verdad, Lale? Así es. Entonces te lanzaré de una vez. No, Honor. Honor. Honor, no lo hagas. ¡Ah! Está templada. ¡Ah! ¡No me vayas a soltar! ¡Ah! ¡Ah! Ay, hermana, estoy feliz de estar aquí. Así es, Nilufer. Mira, Cúrtelo ya está nadando. ¡Sal, sal! Oye, ¿qué estás haciendo, Cúrtelo? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué te pasa? ¿Por qué me pellizcas? Mi amor, quería que vieras que no es un sueño, que esto es real. Y tenía que asegurarme de que tú supieras que sí estás despierta. Idiota. No, no, hay que ir a nadar. Anda, Nergis, vamos al mar. ¿A nadar, amor? Ajá. No, Cúrtelo, yo no sé nadar. Tengo miedo, nunca aprendí. Amor, es solo agua, no tengas miedo. Yo te enseño cómo nadar, vamos. Te prometo que no pasará nada, yo estaré ahí. No, yo no iré porque me puedes ahogar en lo que me enseñas a nadar. Es peligroso, yo no voy. No, mi amor, calma. ¿Cómo crees que voy a ahogarte? Si voy a enseñarte, ven. Nergis, ¿y vienes al mar? Sí, cuñada. Ay, no, Cúrtelo, tengo miedo. Estás pormigo, ven. Karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetin olmalıyım. Deli, deli yaz, yağmur, sevda. Deli, deli yaz, yağmur, sevda. Deli, deli yaz, yağmur, sevda. Esto es una maravilla. No hay que lavar, planchar o sacudir toda la casa. Tú disfruta estas vacaciones. Dedícate a comer. Olvídate de todo y relájate, Nergis. Diviértete, Nergis. Tú hazlo. Tú disfrútalo. ¿Para qué vinimos entonces? No, esto no está bien. Vengan acá. Deja de decir tonterías. Mira, hermana, sé que vinimos a relajarnos, disfrutar y descansar, pero a la larga te puede hacer daño. Te puedes acostumbrar, te lo juro. Yo no perderé nuestra vida equilibrada. Es mejor irse antes de sentirnos como princesas. Y ya no tenga remedio, por eso es que me quiero ir antes. Está bien, pero entonces te perderás el masaje, descansar, dormir y toda la diversión que vienen incluidas en el paquete. Sí, hermana. ¿Qué estás viendo, Nergis? Nada, ¿por qué lo dices? Hola, ¿les podría hacer una pregunta? Sí, claro, señorita, dígame. ¿El hotel tiene internet? ¿Se sabe la clave? Sí, sabemos la clave de internet, pero la señal no llegará hasta la playa. Ya entendí. Entonces, ¿ustedes son salvavidas? ¿Por qué pregunta si son salvavidas? ¿Está hondo el mar para nadar? Nergis, mira, está rodeado de cuerdas y vallas. Se ponen para indicar cuando hay profundidad. ¿Quiénes son esos? No lo sé, ¿quiénes serán? Las dejamos solas unos minutos y las pirañas no tardan en salir a acechar. Tranquilo, cuñado. Si queremos pasar unas vacaciones pacíficas, nos vamos a tener que calmar. Tranquilo, ¿de acuerdo? ¿Mi amor? Cariño, qué bueno que llegaste. ¿Esposa mía? ¿Esposo mío? Mi amor, ¿para qué necesitan un par de árboles si esta tienda ya las cubre? Ah, es que, como tú sabes, yo no sé nadar y estos salvavidas están aquí porque nos explicaban cómo funcionan las vallas y qué tan profundo está. Entonces es eso. No necesitas salvavidas si vienes conmigo y yo no le temo al mar, ¿eh? No necesitas estos salvavidas, ya lo sabes. Es que Energís quería saber la profundidad que existe. Energís, yo te puedo contestar. Sea del tema. Tomé un curso y estoy muy informado sobre lo que se tiene que saber. Pregúntame a mí, cuñada. Sí, está bien. Así es, muchachos. Ya pueden seguir a donde se dirigían. Se los agradezco. Sí, de nada. Y amables. Felices vacaciones. Sí, muchas gracias, muchachos. Se inyectan hormonas. No son naturales esos cuerpos. Caminan presumiéndose y luciéndose. Gracias, cariño. De nada. Miren, de ahora en adelante no volverán a mencionar a los salvavidas, ya que yo seré el salvavidas familiar. Esos cuerpos solo son postizos, ¿está bien? Oh, y serás el salvavidas, ¿está bien, cariño? ¿Está bien? De acuerdo, mi vida, serás el salvavidas familiar, ¿está bien? Nergis, que lo disfrutes. No debes nadar en aguas desconocidas, ¿lo sabías? Puede ser peligroso por las corrientes, ¿de acuerdo? Está bien, cuñado. Cariño, no digas eso, por favor. Estoy comenzando a pensar que también estaba celoso. Es que esos tipos ni celos dan. ¿Cómo crees, Lale? Jamás me he puesto celoso en toda mi vida. Solo demostraba todo lo que sé. Sí, es cierto, tienes razón. Justo eso fue lo que yo pensé. Sí, así es, eso es lo que parecía, ¿sí? Ay, está bien. Está bien, Kutulu, ya fue suficiente. Sé que te mueres del coraje. Puedes liberarlo, sácalo. Sácalo, amor, que no te dé pena. No sé de qué me hablas, Nunu. Si no estoy molesto, es mi estado normal. ¿Qué no me ves? Sácalo que tienes ahí. Yo te dije que estoy como siempre. Estoy normal, ¿lo ves? No estoy enojado. Ya, ya, ya. Ya libéralos, ¿sí? Ya déjame. Es un muy bien en esto. Qué loco. No, mamá, no lo sabía. Por eso estoy nervioso sentado aquí en silencio. ¿Qué estamos esperando? Vamos a alcanzarlos a ayer, Ol. En ese hotel, Lale y Unmur no podrán escapar de nosotros. Los separaremos otra vez. Hay que ir. Sí, hay que ir, querida madre, pero ahora parecemos perfectos extraños. Sácalo, amor, creo que... Que no. ¿Cómo le dijiste que no, papá? Si ni siquiera dejaste que mamá terminara su oración, no importa. Mírame. ¿Crees que nos puede escuchar? ¿Habrá vuelto su poder telepático? Debe ser su poder telepático. Aunque no sé cómo puede tener poder otra vez, eso es imposible. Tal vez Odón volvió por todo lo que le has hecho sufrir. Seguramente es porque se lo merece. Eh, Sadia, amor, mira, ¿no escuchaste mi pregunta cuando dijiste que no? No puedes hacer eso sin antes escuchar mi propuesta. Eso es mal educado, ¿cierto, Herón? Es que he pasado toda mi vida escuchando todas tus tontas propuestas, Betul. Como todo lo que me propones. Es estúpido, he decidido no escucharte nunca más. Pero, papá, no entiendo por qué hablas así. Además, si no mal recuerdo, estabas muy emocionado cuando vino mi tía Gildiz a explicarte todo. Eh, Sadia, amor, ya habíamos hablado de salir de vacaciones, ¿recuerdas? Y pensé que este año podíamos hacerlo en familia. ¿Qué te parece, Herón? Y creo que sería buena idea alcanzar a Honor y Lale y que estemos todos juntos como la familia que somos. Me parece que serían las vacaciones perfectas para tener una gran convivencia y unión. ¿Verdad, Herón? Así es, madre. Es hacerle honor a las publicidades de ahora que dicen que la vida siempre será buena cuando pasas mucho tiempo compartido en familia. ¿Te invitaron, Betul? Ah, no. No, no lo estoy. Pero mira, se les debe de haber olvidado. Porque estaban muy emocionados y por eso se les olvidó decirme. Es muy comprensible, Sadie. Tal vez no quieren perder su felicidad, Betul. ¿Ah? Ya sabes lo que dicen. Es mejor que no te presentes cuando no has sido invitado. Papá, ¿sabes qué significa ser parientes? ¿Sabes qué quiere decir esa palabra? Señor Sadie, usted es millonario, señor Sadie. Eres el tío y yo soy un primo. Mira, mira cómo estoy ahora. Mi amor, ¿qué te sucede? No llores, está bien, está bien, tranquilo. Sadie, vielo como está. No me importa ser una tía malvada. Pero al menos deja que mi hijo sea un buen primo, Sadie. Él es tan joven y quiere hacer lo correcto porque está lleno de esperanza y un gran amor para la familia. Mi amor, no te preocupes, todo va a estar bien. Mi amor, no llores, por favor, Sadie, míralo. Esto ya parece un alicomio, ya fue suficiente, ya basta, dije que no y no irán, punto final. Ve cómo estoy llorando, me estoy comiendo mi moco, es horrible. Ay, sí, ten, límpiate con esto. Hoy el moco no sabe tan mal. Ay, qué asco. Ay, está bien, está bien, es momento de pensar, límpiate, límpiate, que es hora de aplicar el plan B. ¿Qué plan B? Termina de limpiar. Feliz. ¡Feliz! ¡Feliz! Hijo, no le grites, ten educación, por favor. Así es. Trátala bien. Feliz, linda. ¿Verdad que nos merecemos unas vacaciones? Vino una, ni dos, sino tres botellas de amor. ¿Qué dices? Sino una, ni dos, sino tres botellas de amor. Sí, Herol tuvo la idea. ¿Sí? ¡Qué encantadora idea! Mi bizcocho ha estado muy creativo estos días, así que, ¿quieres llevar a tu esposa de vacaciones? ¿Ves? Esperen, esperen, fue mi idea, lo estuvimos planeando los dos juntos en la mañana, ¿verdad que hicieron? Así es. Sí, usted ha sido la suegra perfecta últimamente. Alguien tiene que cuidar a las niñas, se las dejo mientras voy de vacaciones. No era la respuesta que esperaba. ¿Qué hacemos? ¿Cómo le damos la vuelta? ¿Cómo podría adivinar su contestación? Esperen, es que eso no lo había pensado así. Mira, esa no era la idea. ¿Cómo lo había pensado? Sí, lo que pensé es... Herol, dile qué fue lo que pensé. Conozco tus pensamientos así, eres la mejor planeando todo. Opino igual, escucha, hija, pensaba que tal vez las gemelas puedan ir en estas vacaciones. Así yo las puedo cuidar un rato por ustedes y van a divertirse, a comer, a nadar, se las cuidaré mientras toman el sol y se broncean también. Miren, les puedo cuidar a las gemelas, son mis bisnietas. Pueden irse y divertirse todos. Ay, gracias. ¡Gol! Ay, me asustaste, Herol. ¿Por qué gritas de esa forma? Lo siento, lo siento, perdón si te asusté, es que me emocioné. Eres un ángel que nos salva. Eres toda una reina, no solamente una abuela y madre. Ya que te vas a convertir, para mí y para mis gemelas, en la bisabuela de un cuento de hadas. ¿Habuela que no ibas a cuidar a Emir todos estos días? Sí, pero yo los puedo cuidar a todos, debido a que todos son mis bisnietos. A tu marido lo cuidé yo también. Y no me salió mal, como puedes ver, está sano y fuerte. Mira, además no voy a estar sola, voy a tener apoyo también. La señora Seger y la señora McMurri ayudarán, así que pueden irse tranquilos por dos días a descansar. Claro, tú eres muy sabia y eres mi madre querida, es la que más sabe en esta casa. No te debo contradecir, ya que tú eres la que siempre manda. Pero ahora yo debo obedecer tus palabras, aunque en realidad yo no quería, pero será mejor que sí vaya, para que los chicos y yo estemos juntos, porque mi madre así lo quiere. Debemos respetar su decisión. Y como Sadie se quedará, te ayudará a cuidar a las gemelas, lo que significa que no será difícil. ¿Sadie no puede acompañarlos? No, madre, él no viene. Hablamos con Sadie del plan de irnos de vacaciones esta mañana. Y dijo que no quiere ir a la playa. Y si no tiene ganas de ir, mejor que no vaya, porque... Es broma. Lo que ella quiso decir es que a papá nunca le ha gustado pasar vacaciones en el mar, la arena y el sol. Odia esas tres cosas. Se mantiene alejado de ellas. Si le sirves un vaso con agua, se pondrá un chaleco salvavidas. A él le gustan los pícnics. La verdad, abuela, es que Sadie no irá. ¿Eso crees, hijo? Si va mi familia, yo también. Es perfecto. Ay, qué buena noticia, papá. Van a dar con estilo. Con estilo. Procederlo. ¿Qué? Karanlıklardan ışık